amigos como están bienvenidos nuevamente a su canal el día de hoy nuevamente porque ustedes no lo pidieron vamos a reaccionar juntos voy a reaccionar junto a mi hermano vamos a ver la verdad es que yo no los conocía la verdad es que yo no los conozco yo nunca había reaccionado además de hecho nunca he visto algo completo de ellos o nunca he visto algo de ellos la primera vez que voy a reaccionar a ellos es la primera vez que vamos a reaccionar a los indolatinos hasta el nombre tiene un poco extraño esto que fue obviamente en el festival de viña del mar de 1996 ya nevó ya tembló ya vamos a reaccionar vamos bueno es un vídeo de 20 minutos vamos a reaccionar antes de empezar el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el vídeo que vamos a reaccionar el día de hoy ya no suscribimos también le dimos pulgar arriba estamos en la caja de comentarios dejamos el link del vídeo original para que se den una vuelta vamos a pasarla bien vamos a disfrutar vamos a reírnos vamos a darle y ahora acompáñenos usted en la quinta vergara y ustedes a través de la pantalla de megavision porque vamos a comenzar a sonreír maría josé te gusta el humor me encanta el buen humor qué es lo que te produce más risa un buen chiste una anécdota cuando alguien de repente se cae a uno le da risa no el humor pícaro te gusta me encanta hay un humor que un poquito subido de tono ese es el caracusas y el humor musical es bien difícil pero me gusta mucho bueno nuestros próximos invitados se conocieron hace 25 años haciendo el servicio militar en aquel tiempo no se podía reír en la fila ahora esta noche nos vienen a hacer reír juan y luís no así es están con nosotros los indolatinos buenas noches damas y caballeros gracias por invitarnos al festival más grande de chile del hotel americano y por qué no así lo del mundo al igual que antonio danovich yo también traje mi compañera y quisiera presentar las a ustedes en el escenario con ustedes lucha motorola 霞adio hasta el final no no y no no Hola, ¿cómo están los chuchamos del Ataquín? ¿Cómo están los chuchamos? Un saludo para los toquas y para los coflas y para los copas. Oye, ¿por qué te hablas tan raro? ¿Cómo que raro? Si me dijiste que animaran en coa. Te dije que coa animare. Es como el idioma, eso que dijo es como el idioma que utilizan en las cárceles. Casi como si fuera como un niñero. Eso es lo que creo que entendí. Por eso estaba hablando más o menos así. Con mucho ánimo, estamos muy contentos y queremos darle un agradecimiento muy especial a la prensa. A los medios de comunicación, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y a la marcha atrás. Oye, estamos con mucho ánimo y muy contentos, con mucha energía esta noche. ¿Vos estáis con energía? Yo ando medio flojón hoy día. ¿Sí? Con razón te dicen en el cojín. ¿Cómo que es cojín? Si no estáis en el sillón, estáis en la cama. No, decía que estamos con mucho ánimo. Y en este país, en esta larga y cada vez más angosta faja de tierra, se realizan muchos eventos en los cuales nosotros participamos, ¿no? Oye, hablando de eventos... Gracias, gracias. Hablando de eventos, yo y chiquillos, el otro día fuimos a hacer rumor a una casa de niñitos de deficientes mentales, fíjate. Fuimos a cooperar. A cooperar, por supuesto. Una hora haciéndole chubo a los niñitos. No se raían para nada, ¿no? Cuando los garíamos ya le dijimos, chaval, niñitos, que se mejoren. Se pararon todos y dijeron, ustedes también. Bueno, ¿cómo estáis? Oye, qué cosa. Aquí yo bien, pero no importa, po. Ando más cansado que el garzón que atendió la MCT Club. ¿Y tú, señora, cómo está? Más o menos, no más. ¿Que está enfermita? No hay otras mejores. Ahora el señor te pregunto que cómo estás tú. Ah, yo estoy bien, pero no importa, me aguanto. A ti te lo daba alegre y chalachero contento, feliz últimamente. ¿Algo me oculta esto? Le sale la alegría con los poros, te sale la alegría, te sale. Estoy contentísimo y optimista, además. Mire, qué bien. Me casé. Y con esa cara. ¿Que me encontráis feo? Dale, vaya. Y se cree bonito, dale, el monono. Te arrancaste de hicieron el colo-colo y te hiciste la base. Ah. Oye, si es feo. El otro día fue al zoológico, pasó frente a la jaula de los monos. Un mono le dijo, oye, preséntame el abogado, él se me saca a mí. Pero no sé que soy feo. Ay, es terrible feo, ¿eh? Entre otro día andaba con un rastillo y una pala, sembrando el pan y con el pueblo. Ah, qué bien, chiste. Qué hermoso. Qué bonito, chiste. Soy feo, el otro día hizo llorar una cebolla. ¿O no, mormón mapuche? Sí, es feo. Oye, para mí que cuando se muera va a haber que echarle mermelada, que se lo coman los gusanos a este. Y lo que nada que no te muera es nunca, porque los muertos en la reunión firma, ¿pachaste? Y es lo que son las cosas, y cuando nació era rubio, blanquito. Era blanquito, era albino. Tinto. Blanco. Era bucacito. No, no, sí, era rubio. La que se mandó el cuandoro fue la matrona. ¿Por qué? En vez de meterle una encuadora, lo metió en un microondas. Oye, qué feo, qué así, para ser tan feo, oye. Ay, se le ocurre... Bueno, de todas maneras me casé. ¿Cómo se le ocurre casarte? Te oye, no, no voy a casarte, no hay los problemas que tengo yo. Oye, te noto con problemas. Te casaste también, ¿eh? Sí, pero tengo problemas económicos. Mal. No doy cuenta que estás mal económicamente. Mal. ¿Qué es el problema? No money. Mal económicamente, tuve que... Le pego la inglesa. Tuve que sacar crédito en la ropa americana, fíjate. ¿Tan mal está ahí? Mal, estoy endeudado en dos celestes en un blue jean. No he pagado ni los parches. Estoy tan mal económicamente. Estoy pato, no tengo plata. Estoy más helado que una campana en Punta Arena. Mal económicamente, fíjate, chiquillo. Tengo un hijo tan flaco que no tiene dedo guatón. Oye, este abono es un flaco. Si no tiene esqueleto, tiene espina. Los días se levantó, se estaba comiendo las uñas. Tuve que pegarle, deja para almuerzo. Pero lo que me estás contando, viejo, es un drama. Terrible. En la educación mía, económica, mi señora me dijo, guatón, cómplame sombras para los ojos. ¿Y qué hiciste? Le compré un gorro con visera. Ah. ¿Pero tanta es la pobreza? No. Tuve que ir al almacén y comprar una bacena de arroz. ¿Y por qué tanto arroz? Tenía visita. Estoy mal económicamente. Y no solamente yo, mi familia también está mal, fíjate. Tu familia es bastante pobre con problema económico. Me da la impresión que ustedes son muchos hermanos. Eso con mi mamá. ¿Cuántos hermanos son ya? Trece. Trece. A la madre, güey. Seis hombres, seis mujeres y yo. Es el chiste, ¿no? Que su papá quería un hombre y su mamá una mujer. Y por eso le dio gusto a los dos. Ay, cabrón. Parejos. ¿Y a qué se debe que sean tantos hermanos? Es que mi mamá es sorda. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí, pues si mi papá le dice, vieja, ¿dormimos o qué? Mi mamá dice, ¿qué? Pum, otro cabrón. ¿Y la familia con problemas? Problemas en la familia. Tengo un hermano tan flaco, fíjate, que se ponen los calcetines con suspensores. No, se me da cuenta que es flaco tu hermano, ¿eh? Claro, el problema, ¿no? Y que todo el día donde yo vivo, vivo en un pueblo pobre, fíjate. Eso, el pueblo es el pobre. El pueblo es torrante, ordinario, rasca. Y es tan chico el pueblo que el entra y el centro que dice bienvenido, y que le vaya bien. No, es en serio, es chico el pueblo. Llegó un circo, se instaló, quedó el pueblo ancho. Chico el pueblo, el otro día se oscureció, como a las 10 de la mañana se oscureció. ¿Qué, hubo un eclipse? No, había un perico encumbrando volantil. ¿Oye, tan chico el pueblo? Claro, ese día llegó un perico al pueblo y le salió a recibir el capitán de carabineros. Y dijo, yo soy el capitán de carabineros. La autoridad. Que bien dijo, oye, y el capitán de bomberos, voy a ir a cambiar la gorra y vuelvo. Chico el pueblo, ese día mi hermana estaba jugando al luche y se pasó para el pueblo de al lado. Y pobre el pueblo. Pobre, sí, rasca el pueblo. Gracias, muy apagado. No se molesten. Oye, que esos son los pueblos pobres, güey. Pobre, los pobres, oye, sí. Es terrible, los... Ay, qué pobreza, ¿no es cierto? Pero los vamos a rehabilitarse, ¿eh? ¿Y qué han pensado para rehabilitarse en tu pueblo torrante, ordinario? Se sigue. Ya elegimos nuevo alcalde. No me digas que hubo elecciones. Obvio. ¿Y habían candidatos? Sí. Sí. ¿Y cuál era el primero? Había uno que le decían el pelote bimpón. ¿Por qué? El más paleteado del pueblo. Ah, fue. Sí, yo sé que fue a mesa, güey. ¿Y el otro candidato? El Palome Plaza. ¿Por qué le dicen Palome Plaza? Cagó todos los macos, se echó a volar. ¿Y el otro candidato? ¿Y el otro candidato? El otro candidato, el Popó. ¿El Popó? Sí. ¿Y por qué le dicen Popó? Estartamú. ¿Y qué tiene que ver eso? Se llama Polopó. Ah, se llama Polo. Claro, cuando le preguntan, ¿cómo se llama usted? Popó. ¡Po! 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 Así que quedó como Popó. Todas las partes le decían, vote por él Popó. Ese ganó, ese ganó. Oye, ¿se mandó un discurso en la plaza? Pero, ¿cómo hace discurso si me está diciendo que es tartamú? Gracias, se le agradece a los familiares y amigos. Tartamú, pero no mugo. ¿Y habló? Habló. Entré cortado, pero habló. A lo que yo escuché, chiquillo, cuando iba llegando a la plaza. A lo que yo escuché. ¡Ja, ja, ja! Un discurso y de todo el sabor tipo de. A lo que yo escuché. ¡Este qué es! ¡Jun, chico como caca! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Me me enorgullesco de mis cocos, de mis cocos compañeros, que me mean, que me mean apoyado, en mi caca, en mi caca de atura! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasó, Rosa Salvaje? ¡Rosa Salvaje! No, por decirme Morelia. ¡Morelia! ¿Quieres que le diga Morelia? Si me desmayé en el patio de mi casa a las 3 de la mañana, me desmayé. ¿Te desmayaste en el patio de tu casa a las 3 de la mañana? ¿Qué es eso? Sí, el colipato. ¿Y cómo te desmayaste? Yo estaba durmiendo a esa hora así, chiquillos, como duermo yo, así, con mis ojitos bien cerrados. Cuando de repente siento un ruido espantoso en el patio. ¿Y qué hiciste? Abre los ojos, po. ¿Pero cuándo te desmayaste? Ay, te estoy recién narrando la historia. Así que me puse la mañanita y salí. Abro la puerta y voy hacia el patio. Lo primero que veo es un tipo con una bicicleta al hombro que iba a parar. Fuera. Estaba robando. Ah, no, iba a estar sembrando, po. ¿Tú qué hiciste? Yo le dije. Deja esa bicicleta ahí. ¡Ay, güey! ¡Y con el esfuerzo me desmayemos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! No me aprendí a mí que yo soy un hombre macho. Que las mujeres me aman, las mujeres me quieren. Las mujeres me adoran a mí. ¿Sí? Y me son fieles y leales. Pero te está sonando el teléfono. ¿Tienes? Aló? ¡Hola, mi hijita! El celular. ¡No me llames aquí, mi amor! ¿Cómo me llames aquí? Pues usted... ¡Sí, mi amor! ¡Sí, vamos a salir. Pues sí, sí! ¡Sí, mi tesoro! Pues ya, sí, mi amor, sí. Yo ando vestido, ando bien, pues. Varón rojo, altura para vestir, mi amor. Sí, sí, estoy en la quinta. Igual que anoche. También vine. Sí, mi amor, sí Póngase bonita Sí, te quiero, mi amor, te quiero, te adoro Sí, sí, no te voy a dejar nunca, mi amor Ponte esos zapatos, punta aguja Para que me hagas cosquillas en la espalda, mi amor Sí, sí, chao, mi amor, sí, te quiero mucho Toma, tu señora ¡Au! ¡Bora, bora! ¡Bora, bora! ¡Chabulí, mi compa! ¡Ablá, pás! ¡Vamos con los batones! ¡Ablá, pás! ¡Arriba, las palmas, ya! Esa canción la va a traer pegada toda la semana Ríete con este chiste, guatón. Ríete, tonto, guatón. Que se escuche, guatón, porque están televisando y lo pueden cortar, guatón. Vamos a la quinta. One, two, three, y cuatro. Ríete con este chiste, guatón. Ríete con este chiste, guatón. Ríete con este chiste, guatón. Ríete, tonto, guatón. Oh, 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 oh. ¿Veis con el chancho? Dije que era guatón, ah. Oye, la señora le dice al marido, Jorge, tengo que hiciste algo, pero no te hayas enojado. Dime nomás, el hijo que estoy esperando yo no es tuyo, es del vecino. Cállate, o lo dejamos para nosotros. Ríete con este chiste. Ríete con este chiste. Sí, pero no he pasado nada, ríete con este chiste, guatón. 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 Oye, ya, pues. Oye, que hasta se cepillaron los dientes para venir a... Oye, el tipo que iba por la playa, y por lo que iba a ir a la calle caminando, y dice, ojo, aquí está caliente la arena, aquí está caliente la arena. Y le dice, ¿qué caliente la arena? Saca las patas y las hao, Gil. Ríete, chiste, guacón. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con tu mamá. Y llega una abuelita, el doctor, le dice, mire, pochón, hombre, yo vengo a verlo para que me baje la potencia sexual. Anda, güey. ¿Y cuántos años tiene usted, mi amigo? 85 años, señor. Oiga, pero la potencia sexual, abuelito, está aquí en la cabeza. Por eso quiero que me la baje, pochón, güacón. Ríete con este chiste, guacón. 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 Oye, el tipo está en el rastanán. Él dice, garzón, garzón. Traen un sándwich de potito. Señor, te lo puedo, ¿saben de bien? Ríete con este chiste, guacón. Ríete con este chiste, guacón. Sí, mejor. Mejor. Y llega el tipo a la mueblería, le dice, señor, ¿cuánto vale este mueble? ¿Este mueble de qué materiales? ¿Es de madera? ¿Es de plástico? No, señor, este mueble es de la tita, de la tita. ¿Y cuánto vale? No sé. Tita, ¿cuánto vale el mueble? Es tierno, es eso. Es tierno. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con todo, guacón. ¿Lo van a cortar a todos? Oye, llegó un loco súper volado así, a la peluquería. Rico, el loco así, se sienta, le dices ahí, qué loco. Lájame el pelo. Muy bien, señor, para eso estoy. Le pongo champú al huevo. No, pone por el en la cabeza. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con todo, guacón. Llega un tipo con dos maletas y a separar un taxi. Pero tremendas maletas. ¡Pare! ¿Cuánto me cobraría por llevarme al aeropuerto? Mire, señor, serían 10 mil pesos. Ah, no, muy caro. Se va el taxi, sigue persiguiéndolo como 10 cuadras con las maletas. El tipo, a las 10 cuadras lo pidieron semáforo, señor. ¿Y ahora cuánto me cobraría por llevarme al aeropuerto? 35 mil pesos. ¿Y por qué más caro que allá? Porque el aeropuerto queda por los suelaos, desgraciado. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con este chiste, guacón. Ríete, tonto. Se están desquitando. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con este chiste, guacón. Ríete con tu guacón. Oye, esto pasó para la Pascua. Había un campeonato de juguetes. Y jugaban a la final, los campeonatos a pila con los juguetes a puertas, ¿no? Ya. Entonces uno le dijo al otro, oye, ¿y qué hacemos para el partido que él no pueda luchar? Otro dijo, bueno, que él viste el viejo pascuero. ¿Estáis locos y si no echas el saco? Ríete con este chiste, guacón. Este es bonito, guacón. Ese chiste. Ese chiste. Ese chiste. Ese chiste. Está bonita. Está tierno. Jajaja. Jajaja. Yo soy, yo soy. Jajaja. 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 Ahí está, amigos. Ahí está. Eh. Bastante graciosos, divertidos. La verdad es la primera vez que los había visto, este, por ahí me mandaron un fragmento, pero no los, no lo, no lo vi, o sea, completo, no, no lo vi, y pues quisimos reaccionar a a ellos, la verdad, eh, pues un humor hasta cierto punto, blanco, blanco, digo, blanco, si, había chistes un poco picantes, pero no tan como, como ahora, también ahora, bueno, también ya, eh, también los años en el que, en los años, la, la, la época era distinta, jajaja. Era distinta, pero bastante, bastante graciosos, eh, muy dinámicos, muy divertidos, espero que les haya gustado esta reacción, no se les olvide seguirnos en la caja de descripción, yo siempre digo caja de descripción, es en la caja de comentarios, en la caja de comentarios, jajaja. Que nos dejen en la caja de comentarios, este, aquí otra cosa, aquí en que reaccionemos, les mandamos un fuerte abrazo, hasta la próxima.